El intento de trasladar el Museo de América a Huelva ha sido todo un fiasco. En apenas unas horas el reto de traer hasta Huelva los fondos de este museo ha quedado descartado por el gobierno. Un fracaso que es difícilmente entendible desde el punto de vista político. Algo parecido entienden desde Izquierda Unida. Hubieran apoyado sin fisuras que se hiciera el traslado del museo. Tendría sentido que un museo sobre América se fijara en Huelva. Pero lo que no acaban de entender es la maniobra política. Quien genera las expectativas, hace el anuncio y resulta que el anuncio después no se corresponde con las expectativas que levanta. En este caso entiendo el alcalde de Huelva, el Partido Popular, que hasta ahora parece que no parece tan claro que ese museo pueda venir aquí. En cualquier caso, el lugar donde se pretendía implantar este museo, el Banco de España, tendrá un uso. Desde la Junta han recordado que ha habido inversiones de unos 200.000 euros en los estudios previos. Y aunque no está claro el uso final, parece que pronto se le atribuirá un destino. Se está elaborando el proyecto. En los presupuestos andaluces hay una partida este año para elaborar el proyecto que defina qué es lo que queremos hacer en el Banco de España. Si hubiese existido esa intención, claro que me parecía oportuno que se viniera a Huelva. No hay ninguna ciudad en España con un carácter más iberoamericano que la nuestra. Por tanto, yo lamento que no vaya a ser así. El Museo de América lleva en Madrid desde 1941 y parece que de momento va a permanecer allí por bastantes años. El gobierno ha desoído al alcalde y el Partido Popular de forma contundente.